¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a 7 Days to Die Disney Zombie Nuestra serie en particular que estamos realizando aquí en el canal Y bueno, aquí estoy arreglando un poquito ya la base, así ya dejo todo guardado Termino de arreglar esto y bueno, así puedo guardar ya todo el material y demás Aquí se me fue un poco la mano y sin querer he gastado en algo que no debería haber gastado ahí en hormigón Que no quería, el hormigón simplemente tendría que tener encima nada más que para reparar Y una vez que tengo reparado, soltarlo porque pasan estas cosas, se me va la olla Y al final lo termino gastando en cosas que no quiero Así que nada, voy a ir por aquí, un poquito por aquí Que estos se vinieron para aquí a poner un poquito, mira han estado rompiendo por aquí, esto no me ha dado cuenta yo Vale, eso me da igual, ahora mismo Venga, vamos a terminar de reparar un poquito todo esto y vamos allá, así ya guardamos todo el material Y continuamos, mira, no llegaron tan altos, tío Vale, madera no me traje, así que... Vale, por cierto, estos estuvieron golpeando por aquí arriba, ¿no? Vale, está todo arreglado ya, vale Vale, está todo gente, vamos a guardar todo este material y... A ver, yo creo que me voy a ir a... Primero que nada a ver el vendedor, ¿qué día? Es día 15 No, no a tener... Bueno, no tenemos ni dinero, ni nada que hacer en el vendedor, o sea... Ir a buscar ahora una... Pero vamos a hacer una cosa... Esto de todas maneras, en algún momento voy a tener que quitarlo Pero ahora mismo creo que es muy importante hacer un par de cajas más, gente Porque ahora mismo no tengo espacio donde meter cosas ya Y es importante ya ir guardando cositas por aquí A ver, si pongo esto aquí no pasa nada, ¿no? Vale, y... ¿Por qué no me deja poner ahí arriba? Vale, ahí está Vale Ahí tenemos ya Dos cajas más Así que ya veremos Seguramente pondremos, por ejemplo Todo lo que es pieza y esto Y mods en otra, de momento Y ya dejaremos solamente lo que es armas y... Vale, esto por aquí De piezas y mods van a ir ahí Eso es para vendedor Vale, así ya vamos diferenciando un poquito Que me estoy liando mucho Estoy metiendo muchas cosas juntas Y ya no tengo espacio Entonces vamos a poner aquí Entonces armas Esto vamos a quitarlo de piezas Aquí vamos a poner piezas y mods Y aquí abajo que iba a poner yo Ah, bueno, en realidad puse piezas y mods aquí Vale, soy idiota, vale, cambiamos y ya está Tampoco pasa nada Vale, vale, esto también aquí Y aquí podemos poner vendedor No, bueno, en realidad esto No se vendría conmigo Esto sería materiales Esto se tiene que venir conmigo Esto hay que desguasarlo No sé por qué tengo esto aquí Vale, también estamos todos Bueno, hay que empezar a diferenciarlo todo Lo que pasa que claro No quiero liarme demasiado a hacer este tipo de cosas Porque todo esto va a volar de aquí en realidad No, esto no va a quedar aquí Así que tampoco quiero liarme demasiado Aquí podemos poner materiales gente ya No, materiales dije Y todo lo que sea materiales lo ponemos ahí Mira, esto es material Esto también lo podemos tomar como Materiales de construcción, ¿no? A eso me refiero Vale Vale, esto Venga, esto, tú y tú Y tú también el hierro, el metal Vale, el hierro y el metal Y el hierro hasta aquí Vale Esto por aquí Y ahora sí que ya ¿Verdad? Sí Vengamos a soltar Entonces, a ver la moto que tenemos Vamos a mirar Tenemos esto Más dinerito por aquí Que no es mucho Pero bueno Menos de una piedra Soltamos esto por aquí Y nada Creo que nos vamos a ir a dar una vuelta Por cierto Espera, a ver Hacha De piedra nivel 6 Vale, no No voy, no Necesitan No ¿Qué más? Pala A ver la pala Nivel 6 Tenemos ¿Cuál tenemos? Nivel 4 Bueno, podemos hacer nivel 5 Sí, vamos a hacer esta Mira, esta vamos a modificar Vamos a quitar esto y esto Y vamos a hacer un que sea la de nivel 5 Esta la vamos a desguazar A ver, materiales Gente Importante Ahora mismo materiales es algo muy importante Necesitamos seguir a lutear Necesitamos empezar a hacer Vale Vale, esto está Madera Y piedra Como piedra Vale, esto tiene que venirse para acá Y esto también Vale, esto es de aquí Y vale Y el hierro también Vale Entonces vamos a fabricar Nivel 5 Y esto lo soltamos aquí Y esto lo vamos a modificar Le metemos esto y esto Completamos Ya tenemos una paleta de nivel 5 Bueno, de piedra Pero bueno, nivel 5 Vale Garrote A ver el garrote Es que acá el garrote No lo estamos ni utilizando Yo creo que el garrote Lo podríamos ya Darle de baja, ¿verdad? Y podríamos poner A ver, mira Modificamos Y le podríamos quitar el del fuego Y se lo podríamos poner aquí A ver si le entra Sí Le podríamos meter el del fuego aquí Es más, ya podríamos hacerla De nivel 2 Ahora que recuerdo, ¿eh? Mira, y esto Después es la gente Ya Esto no No tiene mucho sentido Ahora que lo llevemos Vale Demasiadas armas ya Demasiadas Vale, este hay que soltar Llegarlo también Esto va en materiales Eh... Ahí está Perfecto Ah, el arco Espera, 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 espera Espera, espera Que me estoy ligando El arco Lo podemos hacer ya El arco nivel 2 Mierdón Pero bueno Más que mejor Que el nivel 1 es Eso fijo Vale Eh... ¿Qué me falta? Madera ¿Ya? No Aquí Venga No ¿Qué me falta ahora? Ah, vale Es que hay que cerrar Y volver a entrar Parece Vale Esto lo vamos a modificar Le quitamos la cuerdita Esta Completamos Esto lo Desguasamos Y modificamos Este Le ponemos la cuerdita Tenemos un arco Nivel 2 Que no es que vaya a ser Mucho más potente Pero bueno Supongo que algo más va a ser Ya por lo menos Ver el nivel El número 2 Aquí ya Me da un poquito De más confianza Que el otro ¿No? Yo que sé Venga Esto entonces Lo soltamos Por aquí La flecha Las he soltado Bueno Porque soy muy listo Ya Vale Esto por aquí Y ahora si nos podemos ir Germán Nos vas a seguir dando vueltas Nos vas a seguir dando vueltas ¿Por qué? Porque tenés que soltar esto Tenés que coger más agua Tenés que beber más agua Hay que tomar Mirá Vara de oro Vamos a enchufarnos uno De estos Y nos vamos a enchufar Un vara de oro Mirá Vale Y tenemos tres de estos Necesitamos más huevos Necesitamos más cositas Gente Mirá ¿Sabes lo que voy a hacer? No me voy a ir en moto Me voy a ir Como realmente Donde vamos Ahí vamos a salutear Cosas por aquí cerca Me voy a ir andando Porque así Como está todo aquí al lado También veo la posibilidad De encontrar algún nidito O algo Y que también es importante Ahora mismo ¿Es una horda o qué? Porque vienen dos ¿No? No sé Es una mini horda ¿Ves por qué me gusta? Estos árboles quiero Vale Es que estos los planté yo En realidad Ya estaba Ya iba a echar la culpa Al juego Esto en realidad Espera Que hija de puta Tío La verdad Vale 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 Acabado Más rápido Acabamos antes ¿No? Hijo de puta Tienen ese Ese modus operandi Los mierdas Esto Mira Me he infectado Tío No llegan a volver A la base Porque esta mierda Me ha infectado Bien Vamos a ponernos Una curación Y ahora mismo Hay que tomar una miel Porque claro Las miel las tengo En la moto Vale Tienen ese modus operandi De manejarse Los 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 Yo soy más lento Que una tortuga Para reaccionar Pero que un caracol Vale Asunto concluido Continuamos Dijimos ir andando por el tema de Nidito Necesitamos conseguir huevos y cosas Estamos la verdad que Bastante mal de materiales, comida y todo La verdad que tenemos Latas y demás, pero necesitamos Necesitamos lutear Conseguir ya libros de cocina para tener Más comidas y demás, así que nada No nos queda otra, tenemos que ir Meternos dentro de casas y lutear todo lo que se pueda Y me vengo andando precisamente para pillar nido Y no he visto ni un puto nido ¿Qué hay aquí? Basura Basura Vale, vamos a meternos Aquí, ¿no? A ver ¿Esto se puede hablar? Sí, hablar, sí Podemos hablar, tío Ahí quemado, ¿no? Claro Tiene sentido, en una casa que está Vale 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 A ver, ¿qué hay por aquí? Un hueso Justo lo que andaba buscando Vale Las curas sí me vienen bien, así que Por ahí no me voy a quejar Vale, por cierto A ver Eso Hay una misión de pillar tuberías De los grifos, ¿no? Creo que son cinco Que recuerdo que en la misión En la serie anterior Yo lo estuve Estuve como loco Intentando encontrar De encontrar Los bloques de tuberías Esos grandes Para hacer esta misión Y me pasé episodio Buscándola Y cuando lo encontré Lo hago Y no me dio la No me dio el Nada No me dio el logro Bueno, el logro El challenge completado Porque Después me enteré Que no Que no era así Era en tuberías Tuberías de grifos Vale Y ahora hay que subir Por acá Mira, me estoy dejando Una cajita por aquí Es que no hay No hay nada aquí, ¿eh? Pero vamos a ponernos Esto más cerca, tío Tengo muy lejos No hay nada Aquí abajo, ¿eh? La verdad que hay Algunas bolsitas De unos bloques De materiales Pero Por lo general Herramientas de hierro De calidad Uno Por fin, tío Vale, 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 vale Eso es muy bueno, ¿eh? Ya por lo menos Podemos hacer el pico De nivel uno Vale Eso nos puede cambiar No mucho Pero algo Ah, vale Por aquí A ver esto Por aquí, supongo Y todo para salir aquí Otra vez afuera En el mismo sitio ¿No? Vale Vale, un librito de cocina Estupendo Me vale, ¿eh? Necesitamos unos cuantos De libros de cocina Por lo general Es lo primero que Desbloqueas Por completo Porque, bueno Salen muchos Pero también hay que tener en cuenta Que yo en la serie anterior También me había puesto un punto A lo que era Cocina Comida Entonces Me salían todo el tiempo Me salían de a dos De a tres En cada cocina Entonces, bueno Ahora mismo no tengo puesto puntos Entonces A esto Vale Ah, me acuerdo De este sitio, sí Aquí es donde yo me metí Pensando que había un perro Y se reí Y me fui Y al final no entré Vale, vamos a poner otra casita A ver Porque esta ya En teoría está Eh Esta de aquí estuvimos Creo que no, ¿verdad? En esta de la Sí Sí, aquí hicimos una misión Creo, ¿no? Es más Aquí es donde me mataron Claro ¿Quién? No ¿Aquí fue? Bueno No sé Vamos a ir Por aquí detrás Que hay más casas Y yo creo que no he estado Sí Sí, aquí he estado yo A ver Me podría marcar Donde estuve Y donde no Pero ¿Saben cuál es el problema De marcar y no marcar? Que se me llena el radar De crucecitas y cosas Y eso me molesta mucho visualmente Cuando quiero buscar algo Yo uso mucho el radar Para ver dónde está A ver De en qué lado está mi casa Y bueno Y un montón de cosas, ¿no? Para ver dónde están los vendedores Y demás Y el hecho de tener todo este radar De arriba Donde dice, ¿no? Dónde está el Bueno, el radar Yo lo llamo radar Donde están las coordenadas cardinales ¿No? Los puntos cardinales Las coordenadas cardinales Ya, escúchame Los puntos cardinales Bueno Es un coñazo Cuando se te llena de cosas Tío Y a mí me molesta mucho A ver ¿Tú ve? Gracias Vale Vamos a cumplir La misión aquí De esto Ya que estamos Aquí Que tío Es que Vale Gracias Una más, ¿no? O son 10 A lo mejor Vale A lo mejor son 10 Me parece No No eran 5 Yo pensé que eran 5 Porque todavía no me salto Así que Puede ser que sean 10 Las tuberías que necesitamos Pero bueno Ya la haremos Vale Vaya mierdón De arma Que tengo Digo, de De llave Que tengo ¿No? Vale Ya con esto Supongo que Terminaremos el challenge A ver Me he dado 1 2 3 Pues yo creo que ya Tendríamos ¿No? A ver El challenge De tuberías Vale Colocar una fragua Fabricar hierro forjado Colocar una mesa de trabajo Recolectar piezas mecánicas Recolectar piezas eléctricas ¿Esto qué es? Recolecta miel Recolecta polímeros Recolecta partes de coches Vale ¿Y la de tuberías entonces? ¿Dónde está? Bombas caseras Ah Ya la he hecho La de tubería Vale 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 Ya escribió una nube de cartón Tío Vale Continuamos Vale Mod de Creo que esto es luz de De linterna de para arma A ver si la podríamos poner A ver a esta O si Vale Vamos a leer esto Esto Y esto por aquí Vale Pastel de calabaza Vale Poco a poco vamos también Desbloqueando comiditas Munición Que nunca viene nada mal ¿Qué haces? Vale ¿Qué más por aquí? A ver No hay mucho por esta zona Me da un nido Por fin un nido Tío Me viene andando Me viene andando así en la moto Precisamente buscando nido Lo primero que encuentro Carnecita podrida Que también es importante Para seguir haciendo Más Este Bloques para cosecha Mierda Mierda Y este Mierda Tío ¿Cómo tengo la arma? ¿Por qué esta arma descargada? Tío A ver ¿En qué sentido tiene tener arma descargada? ¿Por qué? Ah No está muerto todavía Ya se No Asqueroso ¿Qué hace un Feral? Tío Por aquí De día Hasta ahora Día 15 A ver ¿Qué fumada es esta? Vale Vale Gallinita Por ahí Va a ser mía Obviamente Necesito la carnecita Gallinita Lo siento Tío Pero Ni tenés ni idea Lo que necesito Es la carne ¿Dónde? Vale Lo malo de venir andando Es esto Que te petás muy rápido ¿Dónde? Espera 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 Que me da miedo No verla Vale Vale Ya 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 Quejica Eres una quejica Vale Eso es lo malo De venir andando Tíos Que ahora mismo No tenemos Espacio Pero bueno La idea era venir Por aquí cerca Para precisamente Para esto Buscando nidos Y conseguir huevos Pero no solamente No he encontrado nidos Ni que no he encontrado Ni huevos Y ahora me tengo que ir A dos por hora Porque son muy listos Yo vale Voy a volver a la base Gente Vamos a A soltarlo todo Y nada A coger la moto De paso a ver si En el camino Por ahí una de esas Casualidades O una de esas cosas De la vida Que tiene el juego Se porta bien Conmigo Y me quiere dar Un par de nidos Con no se Tres o cuatro huevos Por lo menos Aquí que estoy No se ni que estuvimos Picando por aquí Y bueno Por lo menos Poder hacer un poco Más de comida Vale gente Voy a ir guardándolo todo Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Distinta Bueno realmente No tan distinta Vamos a hacer Ya mismo Esto es aquí Esto también Esto aquí Este árbol me parece Que lo voy a tener que quitar Ya me está tocando Un poco las pelotas Vale Esto por aquí Vale Lo que vamos a hacer Va a ser A ver el pico Porque necesitamos Empezar a minar gente No podemos seguir así Es más Cuando venía para acá Me he encontrado ahí Un Me arrastreamos Cuanto Veinte Me he encontrado Dos bloques de piedra Que están justamente Detrás de esto Hay dos bloques de piedra De piedra de hierro Y la verdad Que hay que empezar a picar Así que No hay que hacerlo Gente Ya está bien De tanta tontería Hay que empezar a picar Conseguir hierro Conseguir cositas Porque así no podemos Seguir tirando Nosotros estamos Ahora mismo Como 1900 Nada más Tío Ah vale Espera Espera Creo que está aquí No el resto No me asustes Vale Vale Con todo lo que Con todo lo que he hecho Digo me asusté Vale Y veinte de hierro Venga Vamos a hacer Vamos a hacer el pico De hierro Obviamente carne A ver A ver Como estamos Ahora mismo De comidas Que tenemos Desbloqueados Vale Todavía los estofados Ninguno Vale No es que no tengo Prácticamente nada Son todo mierdón Lo que tenemos Pastel de moras Me pide Mucha cosa Vale Un huevo Me pide Uno Vale Me pide uno De cada cosa Lo que pasa es que moras No tengo No tanta A ver Tengo seis Espera Yo no he puesto A plantar aquí moras Si Pero Me va a dar Muy pocas Esta Me va a dar Dos Como mucho Vale Vale Vamos allá Que estamos Hacemos esto Venga Vamos a ver Que semilla nos dio Y la vamos plantando Venga Ahí está No tenemos más semilla De nada No Tenemos doce moras Que podemos hacer Que dos Que eran cinco Que nos pedía Cada pastel de moras A ver Donde estaba Pastel de moras Si Nos pide cinco Vale Necesitamos harina Grasa Y agua Grasa Harina Y agua Vale Que me haga Esto Que me haga dos Vale No tengo Carbón Tíos Hay que ir a buscar Carbón también Es que Todo Todo es un Ahora mismo Vale En cuanto salga el pico No vamos a ir a minar Gente No tenemos otra alternativa Venga Que me haga dos De momento Eh Que más tenemos A ver Que tenemos por aquí Que tenemos un plato De comida Potente No Este Que nos lo vamos a enchufar Y Vale Tenemos que hacernos Más Té de vara de oro Eh Por aquí Té de vara de oro Cuántos 23 Mira Hazme los 23 Son Uff Venga Lo que lleva Esto Tíos Vale Mientras tanto Tenemos que llevarnos Agua Ya está Vale Y volvemos Todo Aquí El resto De cosas Las moras Eh Esto va En medicinas Medicina Dicho Eh Esto también Y Vale Esto Aquí Solamente Nos quedan 15 No Tiene Claro Es que las tengo Aquí Es que de verdad Vale Esto Por aquí Eh Las patatas También La carne Eh La mía Me la voy a llevar Encima La gasofra Hay que ponerla En su sitio Vale En cuanto sale Eso Nos vamos Eh Nos vamos A picar Eh Vale Ya lo tenemos Gente Venga Aquí sí Que le vamos A poner Eh Vale Este no Pero Es que necesitaríamos El A ver Este Esperá Porque este Es para Un cuchillo Machete No 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 Esto Esto No No Va a ser Mucho La verdad No Tenemos Nada No 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 A ver Bueno Yo que sé Tenemos un pico Nivel 1 Es un mierda No tiene Ni mod Ni nada Pero bueno Mejor que el hacha Es Si vamos a ir A picar esto Así empezamos A poner hierro Para empezar A picar hierro Y A poner a hierro A quemar Y nada Tendremos que empezar A Ah por cierto Si tenemos esta También tendremos La pala Nivel 1 Supongo que también No Pala y hacha Claro Claro Pala de hierro Y Que también Necesita Vale Esta también Tendríamos que hacerla Vale Vamos a hacerla También ahora Gente Vale Vamos a ir A buscar un café Mira Esto me lo voy a enchufar Ya Así nos llenamos La comida Vamos a hacer La pala Y el hacha Hay que hacerlo Y esta ya la podríamos quitar Esta hacha Porque ya teniendo Ya no la necesitaríamos Vale Si es verdad Ya no la necesitaríamos Entonces a ver Espera Vamos a ver Pala Pala de hierro A ver Vamos a arrastrar Necesitamos 16 de hierro Que tenemos 10 de madera Que tenemos 2 de cuero Y 2 de cinta de embaral Que también tenemos Mira La cinta de embaral Voy a dejar una Y el cuero Vamos a llevarnos aquí Porque ahora vamos a hacer aquí Que me haga la pala Y el hacha Que creo que también Podemos hacer nivel 1 Acá no Hacha Hacha de bombero Nivel 1 Y mira La modificación También la podemos hacer Vale 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 ¿Qué me falta aquí? A ver ¿Qué más que me está faltando? Más hierro Vale Creo Mierda Creo que tengo más ¿No? Si Vale Venga Fabricamos Y La modificación Que me pide 5 Que no tenemos 1 Creo que tenemos Si Por eso tenemos Que ir a hacer hierro Gente también Pegamento Pegamento Espera Vamos a arrastrar Pegamento 5 5 de estas Y 10 de estas Venga Venga También vamos a hacerla Si 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 Porque esta nos va a venir Muy bien Vale Mods ¿Qué mods tenemos? Vamos a mirar los mods Que tenemos Hechos ya Liberados Abiertos ya Para poder empezar A ver si le podemos Poner algunos mods A las armas A los Bueno A la No No tenemos Mods Tenemos si Las hojas templadas Y demás Por ejemplo Para el pico Nos viene bien El de pico Que no lo tenemos Puerta maderas No Vale Nada gente No No Venga Soltamos todo esto De vuelta por aquí Esto por aquí Bueno Ya tenemos eso Haciéndolo ahí Vamos a Picio Si vamos a Pillarnos café Que creo que tengo Mira tengo dos cafés Y vamos a seguir Picando aquello Mientras salen Estas cosas Porque ahora Lo importante Es eliminado Gente Tenemos que Minar No nos queda otra Hay que minar Ahora saco Y nada No nos queda otra Por cierto Estoy pensando A ver Modificar Si yo Quito esto Esto se lo vamos a poner Al hacha De todas maneras Esto que lleva Esto Y la pala Modificar A ver si le saco esto A ver si a lo mejor Se le puede poner Al pico Y que haga algo Mejor No No que se 12 Vale Si algo Algo mejor Va a picar Esto Estar atento De vez en cuando Mirar Para todos lados Y por cierto Necesitamos Traernos unos bloques De madera Para tapar esto Porque Bueno Nosotros andamos mucho Por aquí Con la moto Y demás Y posiblemente Llega un punto Que mandemos por aquí Y nos metemos adentro Como me ha pasado Ya alguna vez En la serie anterior Sobre todo Me ha pasado Que me metí Una vez En un En un pozo De estos Que Que hacemos Nosotros mismos Así que Es importante Taparlos O al menos Meterle ahí Vale Hierro está completo Meterles ahí Un Un algo Para que Bueno No nos caigamos Ya está Bueno ya está Aquí Vale Hay una Screamer La escucho gritar Pero no la veo Vale Puede que Está entre Viene 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 Rápido De que Espabile Vale Y aquel Pero si no ha gritado Tío Si Pues parece que ha gritado Porque ahora está viniendo Peña de todas partes Bueno Pues nada A divertirnos un ratito Yo que sé Vale Hay que Que manía tengo De dejar las flechas Tío Venga A lanza pura Venga Esta Esta pega bien también Venga Tú por aquí A tu hermano también A tu hermano gemelo Vale Siete puntines Ahí Vale Vale Dos más por aquí 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 Tontos del culo Tres más por aquí 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 Mira Ven 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 aquí Ven aquí Ven aquí Capullín Ven 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 que tengo algo Para ti Vamos Bueno Mete la puñetera Lanza Esta lanza Cuando tengamos ya La potente Tío Ojo Ojo con la lancita Me está empezando a gustar A mi me encanta El mazo Ya lo saben Lo he comentado Y es más Hicimos la serie anterior Con el mazo Pero ojo con la lanza Que mete Lo supo también La lancita Así que Puede llegar a ser un arma Para el futuro También Para las próximas series Tenerla en cuenta Porque Yo creo Haberla usado Alguna vez La lanza En alguna serie O en algún Bueno En algún juego No sé si realmente Hice serie Pero creo que está Un poquito más chetada Ahora que antes No sé por qué Me da la sensación Antes no metía Tanto Metía Pero no tanto Me da la sensación Yo creo que está Metiendo mucho También Todo lo que le estamos Metiendo Son zombies Bastante Pochillos No nos estamos Metiéndole a zombies Potentes Así que No nos vengamos Tan arriba Tampoco Vale Gente Dos mil y pico De hierro Es un mierdón Pero bueno Algo es algo Así que Nada Vamos a ir poniendo Esto a quemar A ver Donde estamos Donde está el hierro Aquí Ponemos la mitad Por aquí La mitad Por aquí Y venga Y hay que poner Madera Obviamente Y por cierto Mis flechas Tío Que obsesión Tengo con soltarlas Vale La madera Que está por aquí Les tengo que ir A buscar carbón También Porque no me gusta Usar madera Para esto Vale Y necesitamos Esto ya estará Vale Tenemos todo Gente Tenemos todo Ahora mismo A ver La pala A ver Claro Esta realmente Vamos a modificar Solamente tiene El mod de la pala Completamos Y esta Venga Desguasada Hacha Modificar Y le ponemos Esto Ah bueno Si yo no necesito Pasé cuerpo a cuerpo Yo quiero que corte Madera en condiciones Vale Me bajaba El coso Vale Y La pala Le vamos a Modificar Y le vamos a Meter Esto Vale Ya tenemos Por lo menos Mierdones Pero Mierdones Ya Mejores Para esto Lo podemos Desguazar Ya Y ya está Ya tenemos Armas un poquito Mejores Gente Digo armas Herramientas Un poco Mejores Ya podemos Empezar A lutear Un poco Por cierto Vamos a Pillar Bloques Porque eso Hay que taparlo Eso no lo podemos Dejar abierto Porque ahí Nos podemos Caer Vale No Nos podemos No Me voy a caer Seguro Vale Esto Hay que convertirlo En bloques Y vamos a ir Tapando Aquello Y ahora Ahí quería Buscar un poquito Bueno A mi me gusta Lo que es Esto por aquí Para buscar El clay Me gusta Siempre buscar Alguna casa O algo En algún sitio Donde No nos Afecte El hecho De Buscar Clay De hacer El pozo Así que Ahora si Vamos a coger La moto Y ahora si Gente Nos vamos a ir A dar una vuelta Más a gusto Más tranquilos Vamos a dejar Eso quemando Ahí Y nos vamos A ir Mira aquí Tenemos otra De hierro Pero ahora mismo Y ahora Si antes lo digo Antes me pasa Para decir que Taparlo también Así que taparlo Si me ha caído Es porque Seguramente Que vendremos En otro momento Por aquí Así que Mejor lo tapamos Y ya está Ahí ya está Venga No era muy profundo Pero bueno Suficiente como Para meternos adentro Mira hay otro más Dios que yo voy derecho Es que yo voy derecho Es increíble Vale Por ejemplo La casa esta Donde Tienen la entrada Mira Vamos a empezar por aquí Vamos a empezar por aquí Vamos a llevarnos Esto por aquí Mira Uh Un golpe tío ¿En serio? Bueno vale 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 De un golpe Me vale Esto es arena Arena mismo Como que no Ahora mira Vamos a pillar De por aquí Ah vale El clay De más De nada Cada vez es clay Que está como suelto Ahí Entonces Lo llevas de un golpe Vale En realidad Son tres golpes Todavía Claro Ya me parecía A mi digo Que raro Con una de hierro De nivel uno Que estemos sacando Con un golpe Solo ya al clay No me parecía Un poco extraño Pero bueno No Es por eso Mira Tenemos un café Me lo voy a beber Porque ahora mismo Ya que estamos Aprovechamos Y nos llevamos Clay de por aquí Y con el cafecito Vamos a poder Lootear un poquito más Por cierto Esperen Antes de seguir Puntines Operaciones de salvamento Beta madre Minero 69 Vale Aquí para el siguiente Necesito fuerza De nivel 2 Venga Vamos a poner Fuerza de nivel 2 Vamos a poner aquí Y vamos a poner aquí Venga Esto es importante Ahora Ahora con el puntito Ese que hemos metido Como pinchamos De 2 golpes Gente De 2 golpes Que rompemos los bloques Y creo que también Sacamos más material Vale Que necesitamos Meter esto A quemar Y aparte necesitamos Para hacer clay Bloques de piedra O sea Clay necesitamos mucho Porque ahora necesitamos Ya son las 10 de la noche Dios me hizo las 10 de la noche No me di ni cuenta Necesitamos poner a quemar Para poder seguir haciendo hierro Blingotes de hierro Necesitamos Para seguir haciendo bloques De piedra Vamos Que es importante Ahora esto Lo que si Ahora que son las 10 de la noche No me puedo distraer demasiado Porque Recordemos que por la noche Salen Gente muy Con muy mala leche Muy mala El único que quiere es hacernos daño Así que Hay que estar muy espabelados Los que vienen con los ojitos Estos Brillantes Hay que estar Atentos Vale gente A ver Ya estoy quitando aquí Un poquito por aquí Cositas No Esto me encanta Que queda sin el aire Me parece fantástico Esto Muy 7 day Vamos Vamos a voltearlo A ver Son las 11 De las 12 de la noche Ya Tenemos 4 mil y poco De clay Si es verdad que Con el clay Solo no hacemos nada Necesitamos También piedra Así que Así que posiblemente Estaba pensando Estaba pensando En irme para casa Y empezar a hacer una mina O sea Ahí Porque yo tenía la idea Como lo tengo pensado Justamente por donde está el bloque Ahí bajaría una escalerita En recta Directamente Hacia el fondo O a lo mejor Podríamos hacer Una bajada Más Como la anterior Con una escalera Un poquito más fácil Para bajar Y subir No sé Pero bueno Estoy pensando Que ya con estas herramientas Podríamos Empezar a ver el tema De Ir a hacer La mina En la base Vale Así que sí Que es lo que creo Que es lo que vamos a hacer Esperá Estos que Son fácil de llevar Y son de un golpe Me los voy a aprovechar Me los voy a llevar Ah Esto es arena Esto no es clay ¿No? Bueno Si Hay Hay una mezcla De las dos cosas Aquí Vale Vale Ya estamos Gente De momento Esto no voy a juntar más Lo vamos a poner un poco A quemar En la Bien Vamos a quemar Un poquito A quemar En la En la forja Y El otro lo guardaremos Para Para nosotros Para tener Para hacer Más Este Bloques De De piedra Necesitamos Para actualizar Todo esto Vale Hay que empezar A hacer la torre También aquí Bueno Hay que Esto Esto le queda Vamos Como que si hicimos Recién empezado Aquí Vamos 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 a poner Esto por aquí Y vamos a poner Esto por aquí Venga Que queme arcilla Que hace falta Que queme bastante Eh Que queme un poco más Mira Y aquí Ahora mismo Ahora mismo Tenemos toda la base Montada Alrededor De esto También Podríamos Hacerla Vamos a hacer Una cosa Para que tenemos Esto Vamos a quitar Esto de aquí Bueno Vamos a bajar Vamos a bajar Para cuando tengamos Mejores Mejores Armas A ver Aquí va El La torre redonda Grande Justo Aquí en el medio Entonces Eh Alrededor de la torre Va la base Todo por fuera Así que A ver Esto es una cosa Que tendría que Pensarlo bien Eh Porque puedo cagarla A ver Tengo No No Tengo Aquí Tengo aquí ¿No? Pide reparación Sí Eh A ver Porque Esto me tiene que quedar Dentro La torre Son siete bloques No Son siete Y Por fuera Quedaría Pero claro Por aquí La parte interna No necesita ser redonda En realidad Pues a partir De arriba Vale Vale Aquí tengo un dilema Gordo Porque no sé Donde podemos Empezar a hacer La mina Porque Yo quiero que La mina Me quede Dentro De la base Y esto A ver Esto está Aquí Eh No sé Donde hacer La gente Tengo un dilema Existencial Ahora mismo Si es verdad Que si la hago De este lado O por aquí Va a quedar Fuera ¿No? Mira No me voy a complicar La vida La voy a empezar A hacer aquí Y ya está Eh Ya La taparemos Veremos Como lo hacemos Para que No nos vengamos No nos caigamos Vale Vamos a Vamos a hacer Las cosas bien Vamos a hacer Eh Tengo bloques No Vamos a hacer Esto por aquí Vamos a hacer Eh Receta No Receta no Bloques de construcción Que me haga 100 Venga De momento Que me vaya haciendo 100 Vale Vamos a poner aquí Y los pongo aquí Y estos van a ser Hay que convertirlos En escaleras Vale A partir de aquí Hay que en Germán Deben a disfrutar De videos Divertidos Sin parar Con Germán Tendrás siempre Tendrás siempre Una risa El mejor contenido En tu pantalla Bienvenidos a Germán De Es el lugar ideal Donde todo es diversión No te puedes perder Suscríbete y dale like Cúle de esta comunidad Y en Germán De siempre encontrarás Felicidad Para que tenemos que tener Un poquito de cuidado Ahora gente Porque Los zombies Nos van a escuchar Y aquí No tenemos Escapatoria O sea Aquí tenemos que salir A tiro limpio No hay más Y aquí hay que salir A tiro limpio Así que Hay que tener mucho cuidado A ver Cómo vamos a hacer esto A ver Esto bajamos Aquí Aquí bajamos bien Vale Hay que hacer Aquí Tendríamos que Buscarle la vuelta Para no caernos ¿Cómo lo hacemos? Pues ni idea Ni idea Podríamos a lo mejor Poner algún bloque Y quitarlo Y ponerlo Cada vez que vamos a Minar No me refiero A ver Podríamos hacer Algo así Y Esto de aquí Lo convertimos A ver En bloques cuadrados Como una de corriente Y lo pondríamos Por ejemplo Ahí Y ahí Y ya tendríamos aquí No, no nos caeríamos Vendríamos con la moto Eso sí hay que acordarse De hacerlo Y mientras estamos aquí Pues nada Vamos picando De momento vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlos Así picamos tranquilos Mientras esto no nos vengan a joder Y nada gente Aquí vamos a hacer Un poquito de minado Hacia abajo Creo que es lo que hay que hacer ahora Es importante ya Empezar con la mina Y esto Bueno Nos va a dar piedra Nos va a dar bastante material Porque ahora necesitamos Me pareció escuchar una screamer Por eso me quedé callado Vale Nada Esto no va a dar mucho material Así que Ni tan mal Esperen, esperen A ver, a ver, a ver Entre nosotros dando golpes Y esto encendido Pues no me extrañaría que A ver, a ver Ya me parece Está lejos Pero está Está lejos Pero está Pero viene Viene para acá Vale Por eso también Muchas veces me ven Porque Es verdad que yo voy Con la linterna puesta Ah, no es un screamer Tíos Esta No es un screamer Vale Ni sabe donde estoy ¿No? Ah Mierda Corre Corre Asquerosa Tío Pero ¿Por qué no corre el tío? A veces es que yo Me quedo flipado O sea, no vamos petados Como para que no corra Aparte, mirá Ahora corre Vale Vale Necesitamos esto ¿No? Vale Y aquí Comilona Por qué no me Consume vitamina Ay, no me tomaba No eran vitaminas Vale, estas son vitamina Idiota Bueno, da igual No importa Toda medicina Que nos enchufemos No nos viene mal Ahora, vale Comida Estamos fatal Ahora de comida Vale, tenemos esto Vale Pero bueno Por la comida Vale, voy a bajar Y a seguir un poquito más Gente Creo que ahora mismo Es importante el minado Así que bueno Ya lo he dicho 200 veces Así que lo digo 201 Importante el minado Vamos a mirar un poquito Aunque sea para abajo Todo lo que podamos Y a ver hasta donde llegamos No vamos a llegar A la beta madre hoy Obviamente Pero bueno Todo esto es material Que nos va a dar el juego Así que Bienvenido Para nosotros Es espectacular Necesitamos mucha piedra Necesitamos mucho clay Necesitamos de todo un poco Así que a ver Si de paso Bajando Encontramos alguna mina de algo Vale, acaba de amanecer Pero nosotros Vamos a continuar Un poquito por aquí No sé en qué altura Esperemos No sé cuánto Habremos bajado Ahora lo miraremos Nos haremos vuelta Vale, hay que encender la luz Vale, gente Hemos bajado bastante No, no No es lo que me gustaría Tener Bueno Ahora mismo Tener que bajar un poquito más Pero bueno Ya algo es algo Ya empezamos nuestra mina Esto lo dejamos tapado Así creo que No pasa nada Así que Lo vamos a dejar así No tenemos nada Haciendo aquí No Aquí Sí, vale Esto por aquí Y aquí vamos a empezar Vale, tendríamos que poner Un poquito más de madera Obviamente Y vamos a empezar a hacer un poquito más de hierro Que ahora mismo es lo que necesitamos Vale Ahí está Venga Esto lo vamos a guardar por aquí Bueno, ya ha sido un día de trabajo Gente No, no La verdad es que ahora mismo La cosa está como está Por suerte ya tenemos Tenemos algo de piedra ya también Para poder hacer ya Un poquito más de adoquines Mira, aquí tenemos más hierro También podríamos ponerlo Vamos a dejar a que queme esto ahora Que ahora mismo es importante Que no tenemos ya Un poco clay Mira más Este clay lo vamos a poner aquí también Esto por aquí Esto por aquí Que queme todo el clay Esto por aquí Y nada Un día de trabajo Gente Este poco trabajo No hicimos No hicimos misiones No hicimos absolutamente nada Pero bueno Ya tenemos por lo menos Un poco de algunas armas Algunas herramientas de nivel Nivel 1 Que nunca están de más tenerlas Y aparte ahora mismo Lo que vamos Que la necesitamos Así que nada Voy a ir actualizando esto Lo que vaya quedando Que es que Queda poca cosita Para actualizar Por lo menos a madera Pero bueno Mientras tanto Yo voy actualizando esto Que también nos va a dar Un poquito de experiencia Vamos a cerrar este episodio aquí Un episodio que bueno Por ver al lado positivo Empezamos a sacar un poquito La cabeza De abajo del agua Empezamos a ver un poquito El sol Y a ver un poquito Mejor las cosas Ya poco a poco Ya la cosa empieza A tener otro color Y bueno Nada gente No hay mucho más Necesito piedra Aquí no tengo Obviamente tengo que ir a buscar Pero bueno Como siempre digo gente Gracias por estar Gracias por ver Recordar dejar like Comentarios Por supuesto Suscribiros al canal Si no estás suscrito Que yo Me quedaría aquí Mientras tanto Actualizando algunas cositas Y mientras me voy despidiendo Y nos vemos en el próximo Seguramente ya Saldremos a hacer alguna misioncita Por lo dicho El tema de misiones Vamos a ir poco a poco Más lentos Me gustaría hacer alguna misión Pero también ya seguir looteando Viajar un poquito Ir a ver un poquito Que es lo que nos rodea El mundo que nos rodea Que es importante también Saber que es lo que tenemos A nuestro alrededor Ahora mismo Así que también Sería importante salir A dar una vuelta Y bueno Hay tantas cosas Que tenemos que hacer Son los comienzos Y eso es lo que me gusta Por eso cuando dejé El episodio De la serie anterior De que Ya estaba un poquito agobiado Porque al final Era siempre lo mismo Esto es lo que me gusta Ahora sí Tenemos muchas cosas que hacer Y me encanta Me encanta Así que nada gente No me enrosco más Nos vemos en el siguiente episodio Gracias Y chau Bienvenidos a Germán Es el lugar ideal Donde todo es diversión No te puedes perder Suscríbete y dale like Cúmate a esta comunidad Y Germán Siempre encontrarás felicidad